Bien sabemos la gran necesidad que tiene en el tema vial nuestro cantó, de manera especial el área rural. Estoy seguro también ahora con este nuevo equipo se va a hacer así mismo hasta lo imposible por llegar, pero ya vamos a tener dos equipos camineros. Hace un año y medio atrás el Consejo tuvo la sabia resolución de adquirir parte de un nuevo equipo caminero para apoyar principalmente en las áreas duras, difíciles, en el área rural. La compra consiste en una motoniveladora propensa para caminos angostos, pequeños y fuertes, y también se ha comprado una excavadora, toda vez que esta es una máquina que requerimos mucho en producir lastre y cargar. Finalmente para fines de enero, esperamos ya esté en el proceso de compras públicas, estaremos también adquiriendo una volqueta grande, como se dice, un cabezal, que va a cargar 24 metros cúbicos de material de arena, grava o piedra, y también una cama para poder llevar las maquinarias de un lado al otro. Entonces eso siempre nos ha faltado. Vamos a tener dos equipos camineros, que principalmente la aspiración es, en un equipo caminero dejar para los centros urbanos, es decir, para Girón Urbano, la Asunción, San Gerardo, zonas urbanas, y el equipo caminero nuevo, fuerte, potente, pueda aportar, apoyar a las comunidades. Esperamos que en la próxima semana se va a dar ya la capacitación a las personas que van a operar estos equipos y ponerlos inmediatamente al servicio de la comunidad. Son 720 mil dólares de crédito que esta maquinaria debía haber llegado el año anterior. Esa marca es muy común, los repuestos aquí en Cuenca. Entonces eso nos va a permitir inmediatamente cualquier pedazo o herramienta o una parte que falte o se dañe, poder ser reemplazado. A veces con el equipo que tenemos ahora, que es una marca bastante compleja, hemos pasado tres, cuatro meses importando esas partes. Indudablemente vamos a, como se dice, a mover. Hay personas, hay compañeros obreros que tienen las condiciones, incluso muchos siguen estudiando para equipos como motoniveladora, estudian para rodillo, estudian para manejar equipos grandes. Estoy seguro que algunos compañeros tendrán ya las licencias para ello y si no hay, buscaremos las personas apropiadas. Es decir, vamos a tener casi, como digo, casi dos equipos camineros que van a permitir, no hacer con la velocidad, pero sí ahora con una volqueta que complementa el trayendo material. Es una bendición, no es fácil adquirir los créditos, no es fácil también toda esta gestión, pero lo hemos hecho. Confiamos que esto, lo que antes se hacía tal vez una vez cada dos años, vamos a estar seguros que cada año una motoniveladora o un equipo va a poder pasar por las comunidades haciendo el mantenimiento. Hay que estar atentos y cualquier situación, no sean malos, dígame qué persona no hace, qué persona no trabaja, qué persona no está en el sitio de labor, serán llamadas la atención o dadas las sanciones que corresponden para que cumplan, porque al final el obrero está para hacer. Si ahora ya vamos a tener los equipos suficientes, simplemente se tiene que ver que el trabajo debe realizarse.